La policía, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, allanaron dos viviendas del exgobernador Juan Tonconi por los presuntos delitos de lavado de activos. Las viviendas intervenidas se ubican en la urbanización Montebello, primera etapa, donde el exgobernador reside con su familia, y otra vivienda ubicada en la Asociación Vivienda Héroes del CENEP en el distrito de Gregorio Albarra Sin Lanchipa, donde reside su hermano. La comunicación respectiva por el canal oficial del Ministerio Público es una intervención que se está haciendo por la presunta comisión del delito de lavado de activos contra el exgobernador Juan Tonconi. En general, esto abarca todo tipo de indicios, dentro de ellos pueden ser soportes electrónicos, como el tipo de celulares, laptops o documentos. ¿Sin cuánto es celular, señor? No le puedo dar esa información por el momento. Por su parte, la fiscal Nata ha dicho que Huancas se pronunció al término de las diligencias, alegando que no podía brindar demasiada información. La representante del Ministerio Público se limitó a declarar que la investigación por lavado de activos inició durante una audiencia por doble sueldo, en donde fue sentenciado a ocho años de pena privativa. ¿Qué gantes? Nace por el noticiamiento de audiencia pública del cobro de los dobles sueldos, y ahí es que se hacen primero unas indagatorias y se verifica presunto patrimonio. Cuando hablamos de presunto lavado de activos, hablamos de que sus bienes no concuerdan con sus ganancias, ¿verdad? Al momento no sabemos, solamente hemos identificado patrimonio, ¿no? No sabemos por qué eso tiene que ser un objeto de análisis por contador.